Con el propósito de fomentar el acceso real a los servicios de acueducto y alcantarillado, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de un convenio interadministrativo con la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial en Territorio, intervendrá 288 hogares villarricenses y construirá conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico. Bueno, en esta oportunidad hemos venido al municipio de Villarrica desde la empresa Enca Servicio a apoyar el proyecto intradomiciliario que se va a desarrollar aquí en estas comunidades. Para nosotros es importante en la medida que este proyecto dignifica y mejora la calidad de vida de los habitantes de Villarrica que han salido de la liciario en este proyecto. Bueno, hoy desde el municipio de Villarrica, mi municipio, le doy infinitas gracias a Dios, al exgobernador Elías Larraondo, al actual gobernador y al ministerio por dar continuidad a este hermoso proyecto. Un proyecto que inició desde el año pasado, donde se han impactado positivamente 800 viviendas, más de 800 viviendas del municipio de Puerto Tejada y hoy en mi municipio más de 200 viviendas. Es un trabajo que se hizo mancomunadamente con las administraciones municipales de aquella época, las empresas de servicios públicos, en el caso de Puerto Tejada, Afrocaucana y la Alcaldía Municipal y en el caso de Villarrica, Empubilla y Villarrica. Muchas gracias a las anteriores administraciones y a las actuales administraciones por creer en este proyecto y hoy la honra y la gloria a Dios porque son hijos de Villarrica, hijos de Puerto Tejada que requerían de esta necesidad básica insatisfecha y gracias al trabajo en conjunto esto se va a ver materializado en los próximos días. Hoy como sugerente de la empresa Cauca en servicios públicos me siento muy honrada por estar hoy aquí dando esta buena noticia a nuestra comunidad. Los barrios 3 de marzo y la Alameda fueron seleccionados para este proyecto después de una caracterización realizada por la empresa Empubilla en el 2023. Este se ejecutará con aproximadamente 2 mil millones de pesos. Agradecerle al Ministerio de Vivienda, al territorio, a la interventoría, al contratista y también en casa servicio por el apoyo que nos están brindando en este proyecto tan bonito que es lo de conexiones intradomiciliarias, en donde va a impactar principalmente a muchas personas vulnerables del municipio de Villarrica, donde ha sido priorizado el barrio 3 de marzo y van a ser beneficiadas 102 familias. La alcaldesa municipal también tiene un compromiso muy fuerte con el municipio en donde está apoyando todo este tipo de procesos. De igual forma la empresa de servicios públicos vamos a colaborar en todo lo que se requiere para que este proyecto se pueda dar de la mejor forma. Un proyecto muy bonito que es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Se viene gestionando desde hace un tiempo. Es un proyecto de 2 mil 32 millones de pesos que van a beneficiar las personas, los habitantes de los barrios La Alameda y 3 de marzo. Damos inicio por el barrio 3 de marzo y es hoy donde estamos haciendo la socialización del proyecto. Definitivamente son las personas que más lo necesitan. En particular, tenemos para suministrar cinco elementos. Uno es casa sanitaria, dos, ducha, tres, lavamanos, cuatro, lavaplatos y cinco, lavadero. En específico, las casas que no tengan estas condiciones, que le falte aunque una, sería beneficiario de este programa. De que, como lo dijo la alcaldesa, hay que estamos fundamentados sobre la familia y nos estamos centrando en la gente que más nos necesita. Desde marzo ha sido un barrio con algunas características sociales complejas y hoy estamos resarciendo, apoyándolo desde la posibilidad que tiene la administración municipal para gestionar proyectos de envergadura desde los ministerios en el gobierno central de Colombia. Durante la socialización, el contratista señaló que el costo de obra por cada vivienda es diferente. Este dependerá de la necesidad que presente la vivienda. También aseveró que al interior de los hogares las obras no pueden superar los 8.23 salarios mínimos legales vigentes. Asimismo, indicó que si la vivienda requiere acometidas, la obra no puede superar los 1.8 salarios mínimos legales vigentes.